Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a su programa Vivir Mejor, la telerevista de la Universidad de Costa Rica, en donde queremos compartir con ustedes temas que les sean de utilidad y que les sean interesantes a su familia. Para el día de hoy queremos introducir el tema partiendo de una frase que tal vez ustedes han escuchado en alguna ocasión, y es que se dice que nuestras emociones influyen en nuestro cuerpo, al igual que nuestro cuerpo eventualmente puede influir sobre nuestras emociones. Y es que actualmente la psicología de la salud y la medicina conductual estudian esta relación que existe entre mente y cuerpo, tomando en cuenta tanto factores biológicos como los factores psicológicos o los factores sociales, y analizan cómo influye esto desde el comienzo hasta el fin de algunas enfermedades. Para hoy lo que queremos es un acercamiento hacia esta perspectiva, y para esto vamos a conversar con nuestras invitadas, quienes amablemente aceptaron a desarrollar el tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Hoy nos acompaña la señora Carla Chávez Mejía, que Mejía sí, es facilitadora de procesos humanos, fundadora y directora del Instituto Creciendo en Grande Costa Rica, así como la señora Mirna Quinquay, ¿verdad? Lo pronuncié bien. Muy bien. Quien es facilitadora también de procesos humanos, y ella trabaja en el Instituto Creciendo en Grande de México. Sí. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos y bienvenidas a Vivir Mejor. Muchas gracias. Gracias, gracias por la invitación. Carla, tal vez me gustaría comenzar preguntando, ¿cuál es esa conexión de la que ustedes en términos generales hablan entre mente y cuerpo y emociones? Bueno, algo maravilloso que hemos venido estudiando y lo ponemos en práctica en nuestros procesos, es que existen ideas, creencias y pensamientos que generan una emoción. Y a partir de esa emoción, nuestro cuerpo empieza a hablar. ¿Qué es lo que pasa? Que podríamos empezar al revés. Podemos ver nuestro cuerpo y empezar a ver qué síntomas nos está invitando a revisar. Por ejemplo, cuando tenemos un dolor de cabeza, corremos rápidamente a tomarnos una pastilla, pero nunca nos preguntamos qué es lo que me está pasando, que mi cuerpo me está indicando esto. Correcto. Y con un montón de síntomas que nosotros llamamos enfermedades. Nosotros consideramos que el cuerpo es en realidad un termómetro, es un indicador, y nos invita a estar revisando qué es lo que pasa dentro de nosotros. Extra cámaras, usted nos mencionó una frase, es que el cuerpo habla. El cuerpo habla o el cuerpo grita. ¿Qué podemos entender por eso? Bueno, empieza hablándonos o susurrándonos y nos dice, me siento presionado. Vamos a hablar de la presión arterial, porque es uno de los temas que he tenido que trabajar personalmente el último año. Entonces empieza a indicarnos, se me sube la presión, no le doy importancia, tengo un dolor de cabeza. Y empieza a susurrar, hasta que un momento u otro empiezan a pasar situaciones en el cuerpo, que nos llevan al médico o nos llevan a tomar medicamentos. Y ahí hay una alerta, ya le está gritando. Hay algo que está sucediendo internamente que ya no es lo que naturalmente es salud. Cuando vamos al cuerpo emocional podemos empezar a preguntarnos, ¿de qué me siento presionada? ¿O dónde yo estoy presionando en mi vida? Constantemente en mis relaciones, a nivel laboral, a nivel de autocrítica, ¿cómo me estoy presionando? Y ahí entonces viene de la mano, como ahora Extracámaras también conversaba Mirna, ¿cuáles son mis pensamientos respecto a las cosas que están pasando a mi alrededor? Entonces a todas las personas siempre les invitamos a decir, escuchen su cuerpo, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos está hablando? O cuando ya no quiere hablar, está gritando. ¿Cuántas enfermedades consideramos terminales? Y es porque realmente no escuchamos al inicio que empezó el malestar. Y por eso se llama malestar, no estar bien. Correcto. Pero la salud, el ser humano nació para el bienestar, estar bien. Y eso es lo que podemos invitar como una forma de vida. Sí, Mirna, y yo quería preguntarle dentro de este contexto que Carla nos introduce, ¿cuál es el rol de las enfermedades psicosomáticas, por ejemplo? Porque bueno, yo le puedo decir que nuestra consulta acá en Costa Rica, que me imagino que en México no dista de ser muy parecida, está muy cargada de ese tipo de patrón. La mayoría, la mayoría podría decir, de las enfermedades empiezan ahí. Te comentaba al principio también, fuera de cámaras, porque estuvimos poniéndonos en contexto, cómo primero surge un pensamiento, aunque no sea consciente, y luego entra una emoción también inconsciente muchas veces, porque no le hago caso hasta que me duele algo. Y cuando me duele algo, entonces aparece, ese es el síntoma, pero no vamos a la raíz, vamos al síntoma. Me tomo la pastilla que dice Carla, y entonces desaparece el síntoma, pero el cuerpo sigue hablando hasta que nos grita. Entonces, generalmente no hacemos caso de eso, y pues viene resultando en que se vuelve una enfermedad, se estaciona un estado de salud deteriorado, en el cual ya obviamente necesitan otros recursos, y siguen sin atender lo de adentro, van hacia ese nivel de manifestación que es la enfermedad. Por eso la invitación, como dice Carla, pues es a que revisen. A veces lo que pasa es que me dicen, no, pero ¿quién quiere estar enfermo? Yo les digo, ¿quién quiere tener cáncer? Nadie. Entonces, ¿por qué existe el cáncer? Pero nunca nos cuestionamos que llegamos a ese nivel de enfermedad, porque no atendimos desde un principio cuál fue el síntoma, qué pasó. Mi cuerpo es como una cajita de resonancias, y es un vehículo de aprendizaje, la verdad, el cuerpo es un vehículo de aprendizaje, a través del cual si yo estuviera atenta y me diera cuenta de que algo está pasando en mi cuerpo, podría atender incluso la emoción que lleva a eso, el pensamiento, que es el primer nivel de manifestación, el segundo es la emoción, y el tercero es la manifestación física, del cuerpo hacia afuera inclusive, porque no solamente enfermo mi cuerpo, sino enfermo mi bolsillo, enfermo mis relaciones, enfermo muchas cosas. Entonces, desde esa concepción que usted nos explica, podrían suceder síntomas desde muy vagales, como dice uno, hasta condiciones realmente... ¿De incapacidad? Y potencialmente mortales. Y potencialmente mortales, así es. De hecho, hay casos, incluso ya ahorita la ciencia está tan avanzada, que han descubierto que nuestros pensamientos generan una vibración, y esa vibración se ve manifestada en nuestro cuerpo. El doctor Masaru Emoto, inclusive no sé si lo han oído por acá, pero es autor de un libro maravilloso que se llama Los secretos ocultos del agua, y él hizo varias pruebas en las cuales puso en un botellón agua y puso una palabra como amor, en otra como odio, otra, digamos, no sé, cualquiera, tristeza, enojo, lo que sea. Emociones. Emociones. Y él descubrió a través de ese estudio que las partículas del agua sufrieron cambios moleculares, más no la fórmula, sigue siendo la misma, pero la partícula del agua cambió, y por supuesto a la hora que hicieron ese estudio y sacaron todo eso, se dieron cuenta que los cristalitos que formaban el agua ya congelada eran distintos y los que estaban con negativo, con emociones negativas, que son de baja vibración, tenían amor, el agua, los contenidos, y los colores también cambiaron de manera muy considerable. Vamos a hacer una cosa, me están pidiendo hacer una primera pausa, pero sí me interesa mucho regresar y tomar en cuenta este estudio, entonces vamos a ir a una información de mucho interés y pronto regresamos con ustedes, por favor quédense en estos lugares con Vivir Mejor. Continuamos con Vivir Mejor, el día de hoy compartiéndoles el tema de las emociones y cómo éstas pueden afectar nuestro cuerpo y eventualmente cómo el cuerpo afecta nuestras emociones. Para ello contamos con la experta Carla Chávez y Mirna Kincaid, quienes son facilitadores de procesos humanos de vida del Instituto Creciendo en Grande. Mirna, en el bloque pasado conversábamos de un experimento en el cual se puede demostrar a través del agua, por ejemplo, que las emociones alteran la morfología o las características físicas de estas. Ya hablábamos de que nuestro cuerpo es agua. El 70% sabemos que es líquido, entonces nuestros pensamientos y las frases que nosotros tenemos, aunque sea de manera inconsciente, están constantes en nuestro pensamiento porque sabemos que también tenemos una voz interior que siempre está chuchu, chuchu, chuchu. Eso es lo que nos afecta. Al final de cuentas, lo que queremos decirle a la gente es que revisen sus pensamientos porque sí hay una afectación. Si eso hace con el agua, según el doctor hizo este estudio, con el agua podrás imaginarte lo que puede hacer en nuestro cuerpo. Es el mismo efecto. Entonces es bueno empezar a revisar cuáles son esos pensamientos que nos llevan a generar una emoción y la emoción a su vez se manifiesta en el cuerpo físico. Carla, en nuestra cultura que vivimos y principalmente nos atañe mucho a los hombres, es difícil muchas veces porque la sociedad casi que nos castra la posibilidad de expresar emociones en positivo, emociones, digamos, voy a llamarlas negativas. ¿Esto qué representa? A nivel de lo que ustedes después han podido estudiar y leer. Bueno, aparte que la castración emocional es ir como haciendo una incapacidad en el ser humano para poder desarrollarse. ¿Qué pasa cuando vemos a una persona diciéndole a un niño los hombres no lloran? ¿Cómo incluso eso ahorita que lo están escuchando nos afecta? ¿Cuántas personas no han podido incluso celebrar sus grandes logros porque tampoco emocionalmente se nos da el permiso de disfrutar? Incluso hay creencias de no se ría tan duro, no, eso está mal. Entonces también estoy castrando una emoción que es positiva. No solo las emociones afectan a nivel negativo porque sean emociones negativas, sencillamente cuando yo no permito que ellas salgan empiezan a presentarse adentro como una gran olla de presión. Como hablábamos al principio, ¿qué significa presión alta? Si lo lleváramos a un objeto podríamos decir que es como una olla de presión con la que cocinamos. Está ahí donde no tiene escape, no hay escape, está ahorita emocionalmente, internamente sucediendo algo. Pero si yo no le pongo atención, eso explota. Entonces, ¿cuántas personas ahorita tienen problemas de adicciones? Y veamos el número en porcentajes en hombres. ¿Cuántas están ahorita tratando neurosis? Codependencias. ¿Qué está hablando nuestro cuerpo? ¿Por qué se está manifestando de esa forma? Bueno, porque hemos estado castrando nuestras emociones. ¿Y por qué empezó con una creencia? La creencia de que no me puedo expresar porque eso es mal visto. Los hombres no lloran. O las mujeres deben de comportarse. Eso es a lo que refería Mirna, cómo son nuestros pensamientos. ¿Qué pasaría si empezamos a decir, sí, está bien enojarse, pero hay que saber cómo y cuándo? ¿Sí? Los bebés resulta ser que se enojan y lloran. Los bebés se enojan y hacen una rabieta, se expresan, pero a los cinco minutos están contentos y están jugando. ¿Qué pasaría con nosotros si pudiéramos nosotros saber manejar nuestras emociones? ¿Qué pasaría con nuestras relaciones personales, con nuestro trabajo? Pero sobre todo, ¿qué pasaría con nuestro cuerpo? No estaríamos ahí guardando con... Hagamos otra analogía. Cuando guardamos resentimiento, es como guardar una bolsita de carne que esté mala en el refrigerador. Y cada vez que nos tomamos un medicamento, es como abrir la refri y echarle a glade. Estamos perfumando las emociones, estamos perfumando lo que en realidad empieza después a ser una enfermedad en nuestro cuerpo. No, hay que ir a la raíz y sacar eso que ya no funciona. Entonces, si sacamos eso que no funciona, no es sacar una parte de nuestro cuerpo. ¿Cuántas personas han estado perdiendo órganos? Se han ido amputando porque no han ido a la raíz que ha hecho que esto nazca. Por eso me encantó cuando dijiste lo de las enfermedades psicosomáticas. ¿Qué significa psicosomático? Que nace a través del pensamiento. Que escucho, si hay un viento, me voy a resfriar. Ah, aquella persona comió, no sé, después de las 10 de la noche y le di una gestión. Entonces, claro, al día siguiente está el E-BICE o todas las clínicas llenas de ese tipo de personas que están psicosomatizando, ¿no? Claro, yo quisiera tener las tres horas y poder porque entre más conversamos, más preguntas me surgen. Pero, Mirna, existen algunas emociones, bueno, le voy a hacer dos preguntas en una en estos dos minutitos que nos queda el bloque. Ok. Con respecto a esa expresión en términos de emociones positivas, existen restricciones para poderlas expresar, número uno. Y número dos, existen algunas emociones en particular que están más relacionadas con la presencia de enfermedades que más se ha detonado, se ha determinado que tienen mayor expresividad a la hora de las enfermedades. Bueno, para responder la primera pregunta, este, yo, o sea, que haya una limitación en cuanto a la expresión de la alegría, de algo. Exactamente. para nada, al contrario, se ha considerado que los pensamientos positivos y las emociones positivas generan una alta vibración en nuestro cuerpo, por lo tanto, generan salud. Al contrario, las enfermedades que en un momento dado iniciaron como un síntoma por una tristeza profunda o por un resentimiento, porque el resentimiento es un sentimiento guardado y por eso se dice resentimiento. Se guardó y se sigue ahí manifestando y manifestando hasta que llega la enfermedad, enfermedades como el cáncer, por ejemplo. El cáncer es una de las enfermedades que lo han comprobado los médicos, inclusive, que son más conscientes. El tratamiento, se les da el tratamiento, con eso no quiero decir que no se atiendan, clínicamente se tienen que atender, pero atender la parte ya de la manifestación física o de la enfermedad, pero también atender la raíz, la raíz que lo provocó. No solo la parte biomédica. Exacto, porque hay que atender también, no puedo decir, ay no, bueno ya, como lo dice ahí, pero que obviamente ella se enfermó de un cáncer y se sanó sin este tratamiento, pero la invitación no es a que la gente haga eso, obviamente se requiere un entrenamiento. Si hubiera un entrenamiento, no hubiera la enfermedad, digamos, pero si hay la enfermedad, por supuesto que hay el remedio y el remedio es el clínico, el que ofrece la medicina moderna ahorita, pero también la atención de esas emociones guardadas ahí que son, como dijo Carla, pues un veneno guardado ahí, pues que te va a hacer, poco a poco va a ir minando cada una de las células hasta que aparece. Vamos a ir a un segundo bloque para seguir conversando, creo que es muy emocionante y ahora que en sus hogares lo están disfrutando tanto como nosotros, ya regresamos. Buenas, mi nombre es Juan Manuel Camacho, soy profesor de educación física de la unidad de promoción de salud. Vamos a explicar una modalidad distinta de press de pierna con unas máquinas realizadas por especialistas de la Universidad de Costa Rica. En la máquina de press de pierna vamos a hacer las siguientes modalidades. La primera es la normal donde subimos las piernas. Aquí es importante que a la hora de hacer el estiramiento no estire completamente para evitar una lesión de las rodillas. Estamos trabajando más que todo el quadriceps y todo el tren inferior. El movimiento es continuo, es un movimiento continuo donde hacemos trabajo de piernas. Recordemos que cuando estamos bajando tomamos aire y aquí botamos el aire. Otra de las modalidades que podemos hacer es que lo vamos a hacer con una pierna. Entonces la otra pierna queda como en el aire sostenida y hacemos el movimiento. Aquí el trabajo es un poquito más tenso y va a costar un poquito más. Igual, recuerden que vamos a hacer unas tres series de 15 repeticiones y hacemos cambio de pierna. Y el último ejercicio que podemos hacer es para trabajar los tobillos. Entonces vamos a bajar un poquito los pies, un poquito más abajo. Las piernas quedan rectas, ahí sí están rectas y hay movimiento de tobillos. Aquí estamos trabajando todo lo que es el solio y los gastronemios. Igual, podemos hacer tres series de 15 a 20 repeticiones. Para tener más información sobre los circuitos biosaludables y temas de salud, ingrese en la página www.ups-os.com Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por continuar en su telerevista Vivir Mejor. El día de hoy compartiendo con las facilitadoras de procesos humanos del Instituto Creciendo en Grande, Carla Chávez y Mirna Cancay, quienes nos comparten acerca de cómo las emociones pueden incidir en nuestro estado corporal, en nuestro cuerpo. Y bueno, creo que da para muchísimas preguntas, pero sí me gustaría que nos puedan enfatizar si es posible que las personas que por ejemplo padecen enfermedades psicosomáticas puedan mejorar su calidad de vida si entienden de una mejor manera de dónde provienen estas molestias físicas. Totalmente. Yo igual haríamos la invitación a que revisen, a que revisen qué está pasando independientemente de cuál sea la enfermedad, se atiendan la parte clínica, por supuesto, es muy importante que no descuiden sus tratamientos, pero que empiecen también a buscar información acerca de cómo empezar a aprender a hacer afirmaciones positivas, hacer ese cambio, ese switch, cambiarle de lo negativo a lo positivo y empiecen a ver los resultados porque lo van a empezar a ver en su cuerpo. En Monterrey, donde yo resido, allá en México, hay unos médicos que conozco que son también amigos y que ellos están también en esta parte de revisión de los pensamientos y la conexión que hay con las emociones y la enfermedad. Tienen pacientes que les dan el tratamiento muy integral y les dicen que no vas a hacer ese tratamiento, te vamos a dar quimioterapia y todo, pero te invitamos a que empieces a recibir terapia, a recibir información, a que hagas un cambio positivo, que veas películas positivas, en la televisión en vez de que veas las telenovelas y los dramas, ponte a ver algo que te dé risa, algo que te anime, lee cosas positivas, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que eso es la invitación que podríamos hacer en este momento porque no hay tanto tiempo para darles muchos tips, pero eso podría ser algo interesante para que empiecen a ver el cambio en ellos a partir de recibir su tratamiento médico. Sí, Carla, y es que hoy en día uno ve que las personas cada vez más les gusta ver sucesos, les gusta ver las noticias no tan positivas que aparecen día a día en nuestra sociedad, ¿verdad? Y de pronto que eso también tiene una tasa de contribución. Ah, por supuesto, sería también la invitación a toda la gente en qué gano asustándome, por qué estoy eligiendo cosas, ver películas como decía Mirna o leer aquello que me está generando temor, porque si solo existen dos emociones grandes o importantes en la vida que son amor o temor, debo de estar revisándome qué me pasa, o sea, vamos a hablar del cuerpo, qué me pasa con esto que está pasando afuera, me da susto, escucho, me pongo a buscar cuáles son, me tomo un medicamento pero estoy siempre viendo cuáles son las contraindicaciones, estoy viendo qué más me podría suceder, entonces estoy poniendo mi mirada, estoy poniendo mi atención en aquello que me asusta y que más bien me genera más malestar o realmente estoy eligiendo llenarme de hay un montón de técnicas llenarme de yoga de la risa poner películas que me hagan creer en la vida estoy haciendo algo con mi vida que esté aportando al servicio y eso me haga sentirme a mí útil porque al final de cuentas todo es una forma de vivir entonces si queremos empezar a ver que nuestro cuerpo esté saludable tenemos que ir a nuestro cuerpo emocional y ver salud ahí si vengo desde hace mucho tiempo haciendo una autocrítica muy fuerte Saúl eso va a tener un precio y el precio a pagar son los síntomas que el cuerpo va a estar gritando constantemente y es no me siento bien entonces invito a que las personas ahonden revisen existe mucha información mucho material existimos lugares donde damos procesos para empezar a por supuesto seguir con lo que es el tratamiento médico que es una realidad porque ya llegamos a ese punto pero no nos hagamos ciegos de no ver cuál es la raíz que está llamando nuestra atención si me gustaría en estos dos minutos que nos quedan de programa y esa le lanzo la pregunta a las dos y es cómo evitar cómo evitar que las emociones negativas se puedan acumular y que nos hagan daño a nuestro cuerpo no sé qué podemos compartir con el público respecto a esto mira hay muchísimas técnicas lo que decía Carla y pues una es que se acerquen a los lugares en donde pueden saber cuál va a ser ese proceso de desahogo o de atención a esa emoción porque las emociones no se pueden controlar si las controlo ya sé cuál va a ser el resultado me voy a enfermar pero las puedo atender eso sí hay que atender las emociones y entonces buscar pues la psicología o algún lugar como el que hay aquí en Monterrey creciendo en grande en donde constantemente estás trabajando o sea con eso es un entrenamiento mental que por supuesto pues puede ir de poquito a poco y así una recetita rápida pues me cacho yo a mí misma con una emoción de mucho enojo en un momento dado que sucede algo voy me encierro y hago una catástasis ahí o sea le doy a la almohada grito o me pongo la cara en la almohada y echo un grito algo que desahogue al menos que le abra a esa ollita express que dijiste un poquito para que salga mientras aprendo a tratarme amorosamente y aprender mucho también a hacer lecturas en positivo claro y haciendo referencia a lo que dice Mirna con los coachees y las personas que trabajamos les decimos si usted va a ir a hacer deporte canalice la energía canalice la emoción muchos de los corredores salen a correr y entonces ya lo intencionan sí, sí estoy molesto bueno pero permito que mi cuerpo se desahogue no lo callo no lo silencio empiezo a escuchar qué es lo que pasa a ver ay me dolió la cabeza vamos a hacer algo que es porque se venden miles de miles de medicamentos para esto bueno bueno qué acaba de pasar qué he vivido hoy me he extralimitado no he dormido a tiempo bueno escucho qué me pide mi cuerpo tengo que hidratar me tomo agua y empiezo a elegir lo que es bueno y si lo decís Saúl esto es impresionante pero hasta para nuestra alimentación cuando nuestro cuerpo nos está pidiendo una alimentación mucho más saludable la estoy atendiendo o no bueno de verdad que muchísimas gracias yo creo que el tema va a dar para un segundo programa pero este el tiempo nos gana de verdad que muy agradecidos por toda esta información que pudimos transmitir con ustedes y de verdad que ojalá las esperamos para una segunda parte de este tema Saúl muchísimas gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias a todos y todas por su sintonía los esperamos en la siguiente edición y recuerden que siempre pueden hacer algo para vivir mejor hasta la próxima un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.